Bueno, parte de bajas es Arturo y Eneko. Unai, en principio, creemos que tampoco va a llegar para el fin de semana, sobre todo porque el viaje es mañana. Y bueno, le hicieron ayer alguna prueba y hay que terminar de confirmar todo. Y el tema de Cedric es un tema en el que estamos yendo día a día. Aquí no se trata de ir ocultando nada. Es decir, yo sí que cuando tengo sensibilidad ante mis jugadores puedo hablar de cuidarles, de mimarles, de protegerlos. Pero a partir de ahí, porque no me consta que exista ninguna patología en él. Evidentemente, nosotros nos tenemos que mover por las sensaciones reales y finales que tienen los jugadores. Y a mí, igual que la semana pasada, de manera personal, me manifestó que se encontraba en muy buenas condiciones. Pues el otro día me manifestó que no se encontraba en condiciones. Entonces, bueno, yo creo que ya fue como otro paso definitivo. Es decir, vamos a darle una vuelta a todo lo que nosotros, como club, el área médica, el cuerpo técnico, podemos hacer. Para que se encuentre lo mejor posible. Y eso significa que pare y que haga todas las pruebas pertinentes. Entonces, lo de apuros, yo creo que ahora mismo, si nos vamos a las sensaciones que ha habido en partidos, si nos vamos a puntos, si nos vamos a goles, bueno, pues creo que estamos muchos equipos con muchas circunstancias a resolver, ¿no? No lo llamemos problemas porque ahora iniciando y relacionándolo un poco con que las plantillas no están cerradas y todo eso, pues estamos resolviendo sobre la marcha, que es cada partido que vamos teniendo, esas situaciones, ¿no? Que nos van dando en el juego. Entonces, no le doy tanto importancia a esa sensación de apuros. Sí le doy importancia a que es un gran equipo que mantiene la base importante del año pasado. Ha incorporado atrás, alante, ha incorporado dos bandas muy rápidas. Hemos visto que recientemente ha vuelto a incorporar jugadores, ¿no? Como un delantero ahora del Sevilla Atlético, Iván, y otros jugadores que seguro que irán incorporando. Un equipo que es difícil generarle ocasión, ¿no? Que es complicado y que encima aumenta sus prestaciones cuando juega allí de local, ¿no? Así que puede ser un partido en ese sentido muy complicado, muy difícil. Como líder de este vestuario tengo que tomar las decisiones correctas. Y las decisiones correctas hay que tomarlas independientemente de los resultados. Es así. Porque si lo haces con todo a favor, a lo mejor no las tomas. Como esto me funciona, es así. Y si lo haces con todo en contra, a lo mejor está funcionando, pero no está llegando el resultado. Entonces, yo como entrenador la relaciono. Y lo que veo es dónde tenemos el peso con algún cambio que de verdad nos pueda dar. Pero si nos vamos al juego, que al final es donde hay que irse, hemos ido mejorando la profundidad, hemos ido mejorando las distancias, hemos ido acumulando más ocasiones, hemos ido desarrollando individualmente a los jugadores un poquito mejor. Bueno, todas esas cosas que estamos haciendo bien también hay que saberlas y decírnoslas. Ya sabéis que yo creo que cuando ya empiezan a llegar los jugadores, la mejor manera es que entren lo antes posible, como nos pasó el otro día con Jordi. Es verdad que la diferencia con Jordi es que no venía de competir, no venía de estar en dinámica con su equipo real competitiva. Y venía con más tiempo sin jugar y encima se incorporó un jueves, ¿no? Secu ha venido ya primera de semana, viene de estar en el banquillo el otro día con su club, viene de jugar el primer partido de liga contra el Valladolid, o sea, contra el Villarreal. Entonces, yo le veo que está de verdad en disposición de entrar ya, si lo decidimos. Y sobre los laterales, pues las alternativas las sabemos. Está Saúl, está Rubén, en el otro lado si no está Unai está Dani, está Mantilla. Nos queda todavía entrenar hoy, mañana y decir...